Roberto Ruman vs Elio Greisi La pelea que no sucedió por miedo Carlos Greisi se acercó a negociar a la empresa MT Pinto para proponer que Elio obtuviera una cantidad exorbitante para que peleara con el argentino pero con la obligación de que Ruman vista el gui Ante tan absurdismo la empresa Pinto se negó pero le renegoció una propuesta más coherente le daría el 70% de lo que pide ahora si Elio Greisi es vencido y de ese porcentaje le daría el doble si Elio obtiene la victoria sería el 150% más de lo que pidió al principio si Elio triunfa con Ruman vistiendo el gui pero el señor Carlos Greisi rehusó la ventajosa propuesta suspendiendo todas las negociaciones ¿Por qué el señor Carlos Greisi rehusó una propuesta magnífica que la empresa le ofreció? si su hermano Elio Greisi está anunciando por todos los rincones de la ciudad que vencerá irremediablemente a Roberto Ruman ganaría más de lo que pidió al principio no hay más que agregar que hubo dudas o miedo para este encuentro Roberto Ruman vs George Greisi el más completo y agresivo luchador de los hermanos Greisi el argentino se retira de los desafíos y se aísla de toda presentación por tres años y medio el motivo fue que se puso a practicar Jiu Jitsu en Sao Paulo con instructores japoneses ya es de público conocimiento que en esa época habían varias academias de Jiu Jitsu aparte de la familia Greisi después de un par de años de entrenamiento de Jiu Jitsu Ruman lanza desafíos por los diarios locales lo cual se encuentra con dos japoneses cinturones negros del Kodokan, Mizuki y Yamada logrando sus primeras victorias con Gui hasta que en Río de Janeiro el argentino se encuentra con digno adversario el señor George Greisi donde en un encuentro con Gui de Jiu Jitsu Ruman obtiene su primer derrota por estrangulamiento el argentino inmediatamente después de su derrota y frente al público le regala un cinturón negro como símbolo de respeto lo cual el público a través de aplausos y gritos aceptó el digno accionar al año siguiente en Belo Horizonte, Sao Paulo el señor George Greisi le otorga la revancha al argentino con Gui y reglas de Jiu Jitsu lo cual sale vencedor Roberto Ruman el señor George Greisi, no contento con eso lo desafía a un encuentro de lucha libre donde nuevamente el argentino obtiene la victoria de esta manera le regaló a su público querido de Sao Paulo dos victorias sobre un gran adversario y digno luchador tanto en Jiu Jitsu como en lucha libre dos años después en el gimnasio Da Atlética de Sao Paulo en lo que sería el último encuentro con el gran luchador y maestro de Jiu Jitsu el señor George Greisi el argentino sale victorioso por tercera vez en el quinto round por apoyo de espaldas en el piso Roberto Ruman vs Osvaldo Greisi el señor Osvaldo Greisi después de enterarse de la tercera derrota de su hermano el señor George Greisi por apoyar la espalda al piso inmediatamente desafía al argentino a un encuentro de lucha libre pero sacando la regla de ganar por apoyar espalda al piso era imperativo dejar en alto el apellido familiar de los Greisi Ruman aceptó los términos que exigía el señor Osvaldo Greisi y se encontraron en el gimnasio Da Atlética en Sao Paulo el encuentro culminó en el tercer round dejando tendido en el piso inconsciente por un ahorque al señor Osvaldo Greisi inmediatamente subió su hermano George Greisi a resucitarlo siendo este el último encuentro de la familia Greisi con el argentino luchador y hombre fuerte Roberto Ruman La señora Revis Baja 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 Esота